hola hola que tal de nuevo bienvenidos a mi canal hoy les traigo el plan de ofertas para la tienda de CVS que comienza mayo 24 y termina mayo 30 así que la primera oferta que les voy a mostrar es para los productos Maybelline comprador recibe 5 dólares en extra box vamos a comprar dos rubores con el precio de $6.49 se nos hace un total de $12.98 vamos a usar un cupón de la máquina roja de 3 off en 12 para cosméticos y dos cupones manufactureros con el valor de 2 off en productos Fit Me pagamos $5.98 perdón pero recibimos 5 dólares haciéndolo por solamente 98 centavos o 49 centavos cada producto que se me hace un súper precio así que la segunda oferta que les traigo es para los productos cover chrome los cover chrome va a estar esta semana comprado recibe 6 en extra box entonces vamos a comprar dos lápices de la ceja con el precio de $5.99 ahí se nos hace un total de $11.98 vamos a usar un cupón de la máquina roja de 3 off en 12 dos cupones manufactureros de 3 off en productos para los ojos de cover chrome pagamos la cantidad de $2.98 pero recibimos $6 haciendo nuestra compra totalmente gratis y con una ganancia de $3.02 esperamos que podamos encontrar estos lápices porque últimamente han estado agotados así que la siguiente oferta es para los productos pantene van a estar en en oferta compra 3 recibimos 5 dólares en extra box entonces vamos estos van a estar a 3 por 15 vamos a usar un cupón de la máquina roja de 4 off en 14 para para shampoo pantene y un cupón de la máquina roja de 2 off en pantene o ausi vamos a usar un cupón manufacturero de 4 off en 3 que está digital en la aplicación de CVS pagamos $5 pero recibimos $5 haciendo nuestra compra compra perdón totalmente gratis y recuerden que califica para el club de belleza así que ahí vamos a estar este obteniendo más ganancia con los otros productos que hemos ido a ya haciendo en las compras anteriores así que ahora seguimos con la siguiente oferta para los productos type van a estar calificando algunos productos como el type las bounty y los down para lavar los trastes entonces nosotros vamos a comprar 3 type pots al precio de $5 por nuestro total son $15 vamos a usar un cupón de la máquina roja de 3 off en 15 y 3 cupones manufacturero de $2 en un producto de type pots que vino en el png de mayo pagamos la cantidad de $6 pero recibimos $3 en ECB haciendo nuestros type pots a $1 por cada uno que se me hace un muy buen precio para estos productos porque ya saben que son caros vamos a ver si también califican lo que es el líquido pero vamos a esperar a ver si lo marcan en la tienda porque en el en el circular no dice la siguiente oferta es para los productos de speedy stick o lady speedy stick va a estar compra uno el segundo a mitad de precio compra dos recibe dos en ECBs entonces vamos a comprar uno al precio de $3.59 el segundo lo vamos a pagar a $1.79 se nos hace un total de $5 con 38 centavos vamos a usar un cupón de la máquina roja de dos off en productos los speedy stick pagamos la cantidad de $3.38 pero pero recibimos lo que es $2 en ECBs haciéndolos por un dólar con $0.38 o $0.69 cada uno que es muy buen precio también por si ustedes lo necesitan esto es por lo regular los obtenemos gratis cuando tenemos cupones ya también va a ser decisión de ustedes si es que quieren hacer esta oferta ok la siguiente oferta es para los productos micho los desodorantes también va a estar compra uno el segundo a mitad de precio comprado recibimos dos en extra box entonces el primero lo vamos a pagar a un precio de $4.79 el segundo el precio de $2.39 ahí nuestro total son $7.18 vamos a usar un cupón de la máquina roja de dos off en productos micho dos cupones manufactureros con el valor de un dólar pagamos $3.18 pero recibimos lo que son dos dólares en ECBs haciéndolos por $1.18 o $0.59 cada uno que también se me hace muy buen precio así que la siguiente oferta es para la pasta colgate esta va a estar en especial compra una recibe $2.50 en ECBs vamos a comprar una al precio de $3.59 vamos a usar un cupón manufacturero de $0.50 que vino en el smart store de $5.17 pagamos la cantidad de $2.99 pero recibimos $2.50 en extra box haciéndola por solamente $0.49 vamos a ver si es que en la tienda marcan que son dos se limita porque en el ad solamente dice que es una para poderla combinar con otros productos colgate la siguiente oferta es para el colgate mudwash está en oferta compra uno recibe dos en en extra box vamos a comprar uno al precio de $3.99 vamos a usar un cupón manufacturero de $0.50 que nos vino en el smart store de $5.17 pagamos $3.49 pero recibimos dos en ECBs haciéndolo por solamente $1.49 pero como les digo si recibimos cupones de la máquina roja para productos colgate o o del cuidado bucal así que ahí vamos a poder combinarla entonces es todo por este vídeo chicas espero que haya sido de su ayuda este plan de oferta recuerde que pueden variar las ofertas que voy a realizar según lo que reciba de la caja roja nos vemos hasta un siguiente vídeo bye